Me voy a contar un chiste con madre, güey. Hoy no lo cuento a la chingada. No, cuéntalo. ¿Cuéntalo o no cuento? Sí, cuéntalo. ¿Lo cuento? Sí. Por culpa de estos putos, güey. Es un mato, ¿ah? Que se estaba bañando, que estaba con su hijo, ¿ah? Y entonces, pues se le cae el jabón. Y se agacha el señor, ¿ah? Y le dice el niño, ¡ay, papi! ¿Qué tienes ahí? Ay, mijo. Este, me dieron un balazo. Y se mire y te latinaron en el mero culo. ¡Venga, chiquita! ¡No, chiquita! ¡No, chiquita! ¡No, chiquita! ¡Qué chingan a su madre! Este está con madre. ¿Les gusta andar en moto? ¿A quién les gusta andar en moto? ¿Eh? Esto es lo mejor manejo yo. Ganando motos. Le dije a ellos, no ustedes putos. Era una chava, ¿ah? Estaba a punto de lanzarse desde un puente acá. ¡Adiós, mundo cruel! Ya nunca se veré. ¡Eh, chuponcito! La prensa. Ahí. Se aventuraba, no se aventuraba. Los policías chidotes. ¡No está bien antes! ¡Aquí no lo onda! Señorita, por favor, contrólense. No se van a aventar. El policía es caga. La familia. ¡Ay, la amiga! Oye, ahí venía un grupo de motocicletas. Allá es la Harley-Venison. Las motos. ¿Cómo se llaman? ¿La Harley? ¿Cómo? Harley. ¿La qué? Harley. No lo digas. Es gol, puñetada. Ahí va, ¿verdad? Los motocicletas. ¡Eh, compa! Una morra se quiere aventar el puente. Y el líder, espérame. Párense. La mano, la señal. Todo se pasa. Se baja el vato acá, grandote. Tipo Brad Pitt, güey. Musculoso, ¿eh? Sus lentes, su pelo acá. Y la chava muerta. Calma, chiquilla. El vato. Calma, chiquilla. No te avientes, morra. ¡Ay, qué muerta! ¡No, no! Antes de que te avientes, prueba los besos del buen Mickey. Llega el motocicleta, el Mickey, el Mickey. Y los bomberos. Oye, ¿qué onda con el vato, eh? Que se acerque a las susodichas y déjelo pareja. ¿Qué onda? ¿Te doy el beso o qué? La chava, bueno, antes de aventarme. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La greña del micrófono. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y no d żaleghe. ¿La garra cae? ¡El pince besote! Y los bomberos, ¿qué pedo? Fuego. Y los policías, la separo para que no dejen. Y la mamá, que besante la dono a mi hija. Ya la suelto. Pues son bien bonitos, mami. Ay, tú también. Pues qué onda, dice. Ven a suicidarte, súbete a mi moto y nos vamos de rol. ¿Cómo ves? Como la bestia. Pues va, pues sobre, ¿eh? La baja y el barandal. Dice, ¿ves, mami? ¿Por qué te ibas a suicidar? Ya, dice. Es que mi papá no me deja que me viste de mujer. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Hoy no me quiero enojar, güey. Hoy no me quiero enojar. ¡Ando en buena onda, güey! Tú y tu puta flauta, te lo muestro por la cola. ¿Quién? Te pregunto a ti, puñata, estás hablando con él. Ahora sí estoy cagado, güey. Ahora sí estoy cagado. Bueno, ¿puedo contar otro chiste? Cuéntelo, cuéntelo, chido. ¿Puedo contar? Chuponcito, tú eres aquí, el, el, como quien dice, el cronista. No, no, señor. ¿Cómo se llama? El locutor, ¿cómo se llama? El locutor, usted es el locutor, lo que usted quiera, señor. Está en su programa. Mira, con todos los besos te voy a decir, payasito. Gracias, perrito. Eres chido, eres chido. Gracias, perrito. Eres bien buena onda. ¿Y tú eres globos? Sí, sí, perrito. Este chiste que les voy a contar está bien bonito. Era, 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 fíjense que ustedes saben que el arca de Noé, ¿verdad? Que traía un chorro de animales. Están diciendo animales, no porque nos quiera ofender. Ah, sí, porque son unos putos animales de mierda, ¿verdad? Estoy cagado, chupon. Estoy cagado. Con estos putos, no, ¿verdad? Bueno, entonces, este, como les iba diciendo, ahí va Caperucita encuerada porque era putísimo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Quién está contando el puto chiste, güey? ¿Eh? ¿En el arca de Noé está allá en un postre de Caperucita? O sea, no lo inventaban. ¿No, verdad? No. Bueno, no había el puto postre de los niños. No estés metiendo chistes en mi chiste, pendejo. Cuando hagas tus putos chistes, tú y tu familia Adams. Y el tío cosa, porque no sé qué será esa madre que está ahí. Hola, ahí van en el barco. Hola, sí estoy bien cagado, güey. Es que no me dejan contar el chiste, tú puto. No, 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 no viene su tiempo. Pues pon orden, cabrón. Caray. Pues si no, qué chingote de aquí plantado, sentado. No estás de huevón, puto, ponte a jalar. Quienes que le bajen de huevos. O quieren que le vayan y les parten sin esquinas, putos. ¿Y sabes cuál hacen sin esquinas? No, pero sé qué, pero... El culo, güey, no tiene esquinas, güey. ¿Qué culo tiene esquinas, no mames, güey? Ahora resulta que tienes culo con espinas. El mío sí tiene. ¿Ah, tú sí tienes espinas? Se comen pescado y ya está atorado. Estás cabrón. Bueno, ahí estaba el arca de Noé, vacía. Todavía no tenía los animales. Apenas ahí iban todos trepando. No, pues, pues nos invitaron a un viaje. ¿Ah, está hecho pasaporte? No, pues, ya. Bueno, le pasen, le pasen, le pasen. No, ya se va el barco, ¿ah? Vamos a... No, porque no hablan inglés ni español. No, chidote, chidote. Cierra la vista. ¿Dónde nos das, mamón? A seis kilómetros abajo. Chinga tu madre. Totalmente, entonces, que empezó el del madre. Lógicamente, ya. Mira, señorita. ¿Usted qué será que es decente? ¿Ah? Si van en el barco, quince días, los animales, no hay casino, no hay shows, no hay pisto. ¿En qué se pueden divertir? ¿En qué? O estar picando. Chinga su madre, todos contra todos. Y el pinche barco, así. Chinga su madre, la hipopota, me digo, el rementón, levántemelo, chingo, ¿por qué no? Y la jirafa también, digo, vamos. El, 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 por, por fin. No, ese no quería coger nadie con él, ¿verdad? Todo contra todo. Pinche de madre, ¿verdad? Hasta que dijo Noé, ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Y ustedes chinguen a su madre. Acordé nomás. Entonces, entonces, dice Noé, quiero decirles que estoy molesto con todos los animalitos que están aquí y con los putos de Almazureña. Que no tenía nada que ver, pero se me ocurrió ahorita. Dice, no, miren, muchachos, porque no es el argentino. Lo que pasa es que no está bien que estén haciendo sus cosas así. No. O sea, no pueden estar haciendo, a cada hora me van a hundir el barco. Les voy a dar un boleto. Y en el boleto va a decir la hora y el día que pueden tener relaciones sexuales. Por favor. Por favor. P. O. H. H. R. M. Por favor. Bueno, acercan la T. La T de olla, chuponcito. La T de olla. Olla, llévate, ¿no? No. La Tapa, güey. Entonces, el chango, llega con la changuita y le dicen, le dicen, hey, vas a sufrir. Y la changuita y la changuita, ruborizada. Al segundo día. Changuita, no te la vas a acabar. Y la changuita. Ya está. Ya está. Y el tercer día. Vas a llorar, monita. Y la changuita ya no aguantó el carro, ¿no? Y dice, no, pues me voy a peinar. Ahí va. O sea, a decirle a Noé, ¿verdad? Que la virus es con el changu, ¿no? Tiene que le ir de hoy, no, eh. El changu ya me tiene ya bien nervioso. Mira cómo estoy. Mira, 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 mira. Llega y me dice que voy a sufrir, que voy a llorar. Yo me digo, mira, bájale de huevos al vato, ¿eh? Y yo no te preocupes. A ver, el changu, ven para acá. ¿Qué tal, güey? ¿Por qué le estás diciéndose a todas las changuitas? La estás bien nerviosa, compa. Dice, mira, Noé, dice el changu. Pero, pa, es que el boleto que me diste, jugando poca, lo perdí con el burro. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¡Sole, sole, sole! ¡Perrito, perrito! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, después de esta caída, regresamos, querido público!